¡Ay! ¿Te pusiste teclas nuevas? ¿Tú sabes? Una planchita. La misma que tiene Jonathan Domínguez de la veredillada, el concejal de Seguridad de la Laguna. Este señor que solo sirve para sacarse fotos para que le vea la plancha y después sale en su página de Facebook diciendo que iba a renegar de uno de sus privilegios, sus privilegios que no tiene la sociedad civil sino la clase política esta, que no iba a ir con unas entradas al teatro o no sé qué, o no sé cuánto. Lo que debería dejar es ese puesto porque no necesitamos un concejal de Seguridad Ciudadana porque con que lo haga la policía a su trabajo y que le dé novedad a un funcionario nos ahorraríamos un sueldazo de un caladura como tú que solo sirve para hacer gorilita. ¿Te quedó claro? Pues esto es lo que es este. Y ahora vamos a empezar. Y ahora vamos a empezar. Un saludo a usted, maísima, otra semana más sobre Banda de la Actualidad. Buenas noches, Lady Max. Buenas noches, Moriarty. Buenas noches, jefe. Espero que te enyoguices un poquito porque no vas a salir a mirar porque ya sabes que los domingos se curra en casa. Pues nada, Lady Max, espero que me traiga mantequilla buena. Yo creo que sí. Empezamos. Canarias. Otro arenero en acción. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y medio por delito medioambiental impuesta a un empresario de Arafo, Arcadio Julián, que durante diez años, del 2002 al 2012, realizó sin permiso con su empresa Construcciones y Demoliciones Arcadio Sociedad Limitada, extracciones de tierra, desmontes y explanaciones en unos terrenos protegidos. Bueno, este es el modo operandi de los ayuntamientos del sur para financiarse, pues nada, desmontar y vender sus tierras, sus áridos. Y también tengo que decir que ya que están descubriendo tanto, pasen por Fasnia, como le llamo yo, Fasnia Arcegovina, porque su alcalde decía que su ayuntamiento estaba saneado y presumía de todo eso. Ya saben por qué estaba saneado, porque están haciendo lo mismo en el ayuntamiento de Fasnia. Yo no sé si eso pertenece a la Yugoslavia o algo de eso, pero yo creo que está aquí, está aquí en el sur, Fasnia, Fasnia. Planta de biomasa. El gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y PSOE, presidido por Fernando Clavijo, se ha visto obligado a recular en su pretensión de permitir la instalación de una planta de biomasa en el puerto de la Luz de Las Palmas. Como se recordará, Kevin Majek anunciaba a finales de la pasada semana que estudiaba emprender acciones legales por la decisión del Ejecutivo Autonómico de declarar de interés estratégico la instalación de dicha planta, pese a disponer de un informe de sanidad ambiental que ponía de relieve la afección a la salud humana de sus futuras emisiones. Según denunciaban los ecologistas, el informe de la Consejería que afirma que, entre otras cosas, que determinados contaminantes atmosféricos derivados de la combustión de la madera de la central térmica de biomasa, como el dióxido de nitrógeno, alcanzará niveles perjudiciales para la salud humana. Tenía fecha de 27 de julio de 2015. ¿Eh? Mira los cojones que tienen los vecinos. Los vecinos, los canarios, se atrincheran, lo dan todo. Y de eso, nada, en el puerto de la Luz, ya lo veremos dónde se va a poner en Granadilla. Ya lo estoy viendo. Corrupción en Canarias. A los casos de Puerto Marena, Tindaya y Amorós, en los primeros años de la construcción del antiamiaje político empresarial de Coalición Canaria y sus atláteres del PP y PSOE, donde fue notaria la participación de los tres presidentes del Gobierno Autónomo, Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín, aunque sin repercusiones políticas ni penales para ellos, le siguieron los casos Faicán, Eólico, Unión, Góndola o Europa. Todos han contribuido a convertir a nuestra comunidad autónoma en líder del Estado en casos de corrupción por habitantes. Nada, el Partido Socialista, el PSOE y la supuesta izquierda de Santa Cruz son los hijos, los hijos políticos de esta gente. O sea, que las siglas políticas que están haciendo oposición en Santa Cruz no es lo mismo que están haciendo en La Laguna. Nada que ver. Porque Santa Cruz van de puntillas, son unos pequeños burgueses. Pues eso es lo que votan, eso es lo que tienen. Explotación laboral en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de los Llanos, personal laboral en todos los casos, mantienen abierto un contencioso judicial contra la administración local, en el que los afectados reclaman el reconocimiento de la totalidad de años que llevan trabajando en la corporación. Una antigüedad que en sus nóminas se ve reducida de forma considerable, lo que debe reflejarse con carácter retroactivo en sus sueldos a modo de trienio, siempre que las sentencias sean a favor de sus intereses. Aquí me reafirmo yo que la clase política no hace falta para nada en los ayuntos. Tenemos que coger gente de la sociedad civil que quiera gestionar y quitar a esta clase política que no sirve absolutamente para nada y ellos sí que no se bajan el sueldo. Ellos no se bajan el sueldo, ellos se suben cada cuatro años el puto sueldo. Pues bueno, y también tengo que recordarles que eso en La Palma, en todos los ayuntamientos pasa. Y es más, yo trabajé en el bar Pai Pai en La Palma, en mis años mozos, y sabía lo que era la cloaca de ayuntamiento esa. Y es más, tengo que decir que a mí también me querían chuler en La Palma. Fui a trabajar y él dice, no, te doy todo y tal, sin derecho a nada y nada. Y yo le dije, sí, y le di la mano, por supuesto. Pero cuando me iba a ir le dije, no, me das lo mío. Y me dice, no te lo doy porque nosotros habíamos quedado en que le di la mano. Digo, tú te limpias la mano con el culo, con tu mano, y yo me limpio el culo con la mía. Y el palmerito me cogió y me pagó, pues claro. Sanidad en Fuerteventura. En 1982 se construyeron unas instalaciones sanitarias para una población de 25.000 habitantes y unas 2.000 camas hoteleras. Hoy hay más de 100.000 habitantes y nos visitan anualmente uno con dos millones de turistas. Fruto de ese compromiso en el año 1981, tras la experiencia de la Clínica Virgen de la Peña, por fin se crea el Hospital General de Fuerteventura a finales de 1982, dependiente de la Insalud y financiado por este. En el año 2014 no hay palabras en el diccionario para descalificar la actual situación de la sanidad en Fuerteventura. Abandonos, desidias, carencias, etcétera. No nos referimos al servicio del personal, tanto sanitario como no sanitario, sin el cual sería imposible que siguiera funcionando en las actuales circunstancias. La ineficiencia en cuanto al incumplimiento de la ejecución de las obras nos encontramos en un nivel deplorable. Pasillos repletos de camillas, barracones, ruidos, etcétera. Y liberados políticos que no se atreven a protestar por si acaso. Sí, porque si no se le acaba la teta. Y aquí se demuestra el orden de prioridades de los gobiernos de Canarias. Teniendo en cuenta lo que nos pasa con nuestros vecinos en Fuerteventura, sabiendo que nuestra industria es el turismo, pues parece que no es así. Estos retrasados mentales no se dan cuenta. Pero sí tenemos a Clavijo, el Yorkshire Terrier de Anita Orama, pidiendo una segunda pista para el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife, cuando eso no hace falta ni por asomo. Pero claro, esa es la del modo operando de coalición canaria y de la gente que pacta con ellos, el PSOE, el PP, etcétera, que es montar cualquier chiringuito para que sus amigos empresarios se lleven calentitos el dinero de todas las subvenciones y el dinero de los canarios. Pues tomen, eso mismito. Votaron, eso mismito se van a comer. Abreu reconoce que Coalición Canaria le ha ofrecido varios cargos en el gobierno de Canarias. Sí, pero tú de la zona de confort no vas a salir nunca. Aparte, tú no has llegado más lejos del mirador de Vistabella. Tú, si no estás en la laguna, eres nadie. Si no estás en la laguna, eres nadie. Y ten cuidado que el enemigo lo tienes en casa, que es Patricia. Ya Clavijo le dijo a George S. Terrier, el de Anita Grama, le dijo, Patri, Patri, mirame si me metes en cintura a Javi Abreu, porque si no te voy a cerruchar. Y claro, esta cajera de tienda de frutos secos, que no se había visto nota, dice, ¿cómo? Me cojo a Javi y me lo cerrucho. Así que ten cuidado porque te quieren dar la puntilla, Javi Abreu. Te la quieren dar. Eso siembra, eso recoge. Un decreto turístico convierte a miles de pequeños propietarios de Canarias en carnaza para los especuladores. Sí, ya no eres ni dueño de tu palomar. Según en qué sitio tengas tu casa al lado de la costa, pues, ¿puedes disponer de ella o no? Pues no. Esta ley dice que tú no puedes disponer, que tú esa casa tienes que entregársela a gente para que la alquile al turismo. Y si tú la quieres usar, la puedes usar un mes al año. Esto es una tropelía, esto es un golferío, y espero que los vecinos, que ya tienen una plataforma, no permitan esto. Ya están los fondos buitres comprando a precio de saldo. Y ya les digo, este problemita lo dejó Pamplino Rivero porque es un perraco. Dice, ahora a Clavijo le dejó el marrón. Porque sabe que eso no va a pasar, porque Pulo no lo va a permitir. Pero eso sí, ahora tiene que resolverlo. El yo soy Terrier, Danita, ahora más. Pues ponte las pilas. Frías lleva al pleno una propuesta de consenso. Sí, el consenso ya sabe lo que es, Asunción Frías. En la repartición del botín, mi niña, y a todos nuestros seguidores, cuando oigan consenso es repartirse el botín y nada más. Pues nada, a ti lo que viene a decir esta chica es que no le gustan las personas que trabajan en la oficina de sugerencias y reclamaciones. Porque dice que son poco críticos. Ya sabes, Asunción Frías, que lo que nosotros teníamos claro es que ese lugar había que cerrarse. Ya no lo quieres cerrar porque, claro, ahora quieres meter algún estómago agradecido de tu partido. Tenemos que recordar que las decisiones que se toman ahí, lo que se dice ahí no sirve absolutamente para nada. Tenemos que recordar que cuando estaba Guigú cobraba 60.000 euros Guigú por no pintar nada y después por debajo de la mesa le daban 3.000 euros más a Chiqui para tener la boca tapada. Pues eso es lo mismo que tú quieres hacer, Asunción Frías. No me vale, no me vale. El enemigo lo tenemos en casa. Ustedes son lo mismo que Coalición Canaria, que el PP y que el PSOE. Garci Nuño, concejal de Atención Social. Mentiroso, están engañando a la gente. Farsos ecologistas, oligarcas. Garci Nuño, concejal de Atención Social, admite que se equivocó al ubicar el centro para indigentes en la Avenida Venezuela. Tú te equivocas siempre. Eres un cartucho y yo no sé qué haces tú en la concejalía de eso si tú eres un pequeño burguete y no sabes ni lo que es sufrir ni has sabido nunca lo que no es tener un duro en el bolsillo. Te digo que la zona no está mal. La zona no está de puta madre. Lo que pasa es que el local es un chiquero y eso era una falta de respeto a todo el mundo. Pero si hubiera sido listo, hubieran mirado para arriba, habían 6.000 metros cuadrados, 3.000 en una planta y 3.000 en otro. Que es una casa espiritual de los cristianos católicos que hay aquí en el barrio. Pues lo que les digo es que si esta gente no paga Libi y tiene un montón de privilegios, pues nada, porque no hablan con la iglesia, hablan con el obispo Bernardo, el tiranillo ese, y le dicen que le hagan un hueco a los muchachos, porque las monjas son las personas más preparadas para tratar a este tipo de gente. Así que a ver si haces algo que valga la pena. Garci Nuño. Nacionales. Ah, perdón Alegui Max, antes de pasar con Nacionales, tenemos que dejarlo con, pasamos el otro día por la asociación de vecinos las madres de aquel, mi barrio donde vive mi hermano Nazarito y mi sobrino Duerdito, Polino Padre Ancheta, donde había una asamblea que se reunía, unidos se puede, para tomar en consideración, charlar, en considerar si pactaban con el PSOE o no pactaban con el PSOE. Pues bueno, ahí les damos un pequeño adelanto, después en nuestro canal pueden seguir todas las declaraciones de las personas más relevantes que se reunieron en ese lugar. Bien, María José, concejala de Unido Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, ¿podrías hacer un resumen, un balance de lo que se ha acordado aquí en esta asamblea hoy, en el día de hoy? Bueno, en esta asamblea se ha acordado que nosotros, por supuesto, seguimos estando por un cambio en La Laguna, pero que ese cambio tiene que partir claramente de una postura clara de un cambio de gobierno. O sea, los que están gobernando, el PSOE, tiene ya que posicionarse y crear una ruptura con el equipo de gobierno. Si no, nosotros vamos a seguir haciendo la oposición, una oposición dura, una oposición constructiva, como estamos haciendo hasta ahora. Bueno, antes de pasar con las nacionales, me gustaría desde aquí agradecerle a Manuel Mauricio, a Rubens Acáño y a José Marreo de Unidas Se Puede que nos invitaran a su asamblea. Pero sí hubo luces y sombras. Y la mayor sombra que hubo es que Paco Doni no dio la cara, lo insistimos por primera vez cuando se fue al baño, y después aprovechó y se fue escondiendo, 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 y agarrándose un tiruliano, el farsante este, y se mandó a mudar y no dejó ninguna declaración. Y también desde aquí pedirle disculpas a Manuel Mauricio, porque el otro día me vine arriba y te dije unas palabritas que están bastante feas. Nacionales. Los Jerez de Andalucía. El caso de los Jerez de Andalucía acumula actualmente 270 imputados, pero a medida que se abran piezas separadas para cada ayuda, la cifra puede aumentar. De hecho, se da por hecha una pieza en concreto para investigar las ayudas a varias empresas de la faja pirítica de Huelva, en la que estarán incluidas como imputadas más de 200 personas, según informa Europa Press hace unas semanas. Se trata de las ayudas confinanciadas por la Junta y el Ministerio sobre las que evitó profundizar la jueza Alaya en su momento y que Núñez Blaño retomó. La causa alcanzaría casi 500 imputados. Hombre, y Pomemos va a pactar con estas entusas y con la izquierda unida y mi millón de votantes, y mi millón de votantes. Mira, el millón de votantes te lo pasas por las nalgas porque solo tienes dos diputados. Si tú querías realmente cambiar este país, izquierda hundida, hace mucho tiempo hubiera sacado a todos tus soldados y a toda la sociedad civil a la calle para que se cambiera la ley electoral, pero como a ustedes no les importaba porque estaban chupando de la tetita, pues se callaban la boquita. Pues ahora, espero que Pomemos tenga dos dedos de frente porque si a mí me pacta con las entusas de PSOE y con las entusas de izquierda hundida, ¿eh? Vamos. No valen por un carajo. Evasión fiscal. El desvío de capitales hacia paraísos fiscales entre 2013 y 2014 creció en España un 2.000% sobre todo a las Islas Caimán. 1.969 millones de euros, 64 veces más que la inversión que se ha hecho en Alemania. Nada, lo mismito que en Grecia. Esto yo ya lo dije hace un montón de meses y por mucho que vengan a Pomemos o lo que ustedes quieren que les venga para ustedes, para su conveniencia, pues ya les digo que el próximo, o sea, a mediados de este año, apriétense los machos. Esto va a pasar igual que en Grecia y si no le preguntas al chiripa lo que está haciendo. No le queda otro cojón. Desigualdad. En el Estado español solo 20 personas concentran ya tanta riqueza, 115.000 millones de euros, como el 30% más pobre. ¿Ves? Esa es la igualdad que los políticos se llenan la boca. Igualdad, igualdad, igualdad no. Yo no quiero igualdad, quiero leer libertad. Porque esto es una mierda de igualdad. El juez Velasco envía a prisión a cinco de los trece detenidos por el fraude de seis contratos de Acuamed. El magistrado considera probado desde mediados del 2014 el principal implicado, Arcadio Mateo, director general de la sociedad estatal, urdió con el resto de imputados una trama para amañar adjudicaciones y él iba a elevar irregularmente los costos de obras millonarias. Los otros cinco detenidos han quedado en libertad con cargos y bajo fianza que van desde 12.000 a 50.000 euros, entre ellos los altos directivos de FCC y ACCIONA. El titular del juzgado central de instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para cinco de los trece detenidos el pasado lunes dentro de la operación Frontino por el tamaño… por el amaño de contratos de la sociedad estatal aguas de las cuencas mediterráneas Acuamed. El magistrado también ha dictado prisión aludible con fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros para los ocho restantes. Ya sé que yo ya estoy hasta los cojones de esta gentuza, yo ya no sé qué decirle a este país, todo el mundo ha robado, todo el mundo ha saqueado, me van a pasar por la casa y si pasan, pasan así de pasada. Ya estoy harto, ya les digo lo que yo pienso, cadena perpetua o guillotina. Porque estos nos están secando, esta gentuza, tenemos que tirarnos a la calle en silencio y reventar este puto país. Consuelo Siscar es directora de IBAM, el Museo de Arte Moderno de Valencia y cuatro subdirectores de la Pinacoteca han sido imputados por los supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación por comprar obras de arte con sobrecostes del 1.500%. La juez encargada del caso, en el auto que decreta el levantamiento del secreto de sumario, asegura que hay importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a este valor y que esta práctica redundaba en un claro lucro para terceros. Ay, Consuelo, espero que fregues el suelo, sí, pero en el talego. Cortas giratorias en empresas eléctricas. Europa investigará la presencia de exministros en empresas energéticas. El Pleno del Parlamento Europeo ha reclamado a la Comisión que investigue si hay algún tipo de correlación entre una presencia elevada de políticos y exministros de los consejos de administración de las empresas energéticas y las prácticas oligopolíticas del sector en algunos estados miembros. Los expresidentes del gobierno español, José María Aznar y Felipe González, fueron fichados respectivamente por Endesa y Gas Natural en los últimos años, mientras que la exministra de Economía Socialista, Elena Salgado, también fichó por Endesa y el exministro de Interior Popular, Ángela Seves, por Iberdrola. Nada, eso es lo que es vivir en un país que hay partidocracia, que es oligarquía de partido, que ellos hacen lo que les sale en los huevos, manejan la justicia, en definitiva, manejan todo y realmente una partidocracia es una mafia. Yo espero que si esto cambia, que no creo que vaya a cambiar jamás, porque ya estoy viendo los pactos de traidores, pues yo lo que haría en este caso es nacionalizarlo todo, quitarse la raza jintusa y después que esté nacionalizado y esté organizadito todo bien y esté bien diseñadito, cogemos y vendemos el 49% y listo. Esa es la forma, porque tampoco queda solo para pastado, porque si no vamos mal. Construcción en el Estado Español, horas de trabajo que se pagan a 3 euros, jornadas interminables para llegar a los 800, nóminas que reflejan lo que marca el convenio, aunque una cosa es la cantidad que aparece en ellas, lo que dice el trabajador con su firma que ha cobrado y otra, el dinero que realmente ha recibido. Esta cruda realidad del salvaje mundo de la construcción en el Estado Español. Eso es el salvaje oeste, eso es un mundo de pistolero. Y yo lo digo porque lo sé, porque yo trabajé en la gallega, lo di todo allí encalando fachado bastante tiempo. También trabajé en el aeropuerto Los Rodeos y sé de qué se trata este tema. Este tema, si está lloviendo, no cobra. Te echan a la calle como agua sucio cuando le da la gana y después haces no sé cuántos metros de encalado y te dicen, no, hiciste, te pagan cuánto. Esto es lo puto peor. Pero nada, nosotros no cambiamos, nosotros vamos a seguir con el bloque. Porque claro, el país de la pandereta es los bloques. Rajoy amenaza a un posible gobierno de izquierdas con la mayoría del PP en el Senado. Nuevas elecciones, ya. Lo que faltaba es que se dejen chantajear por un gentuza como esta. Y es verdad, si ellos controlan el Senado, vamos a ver cómo sacamos las leyes para adelante. Vamos a ver, las comunidades autónomas lo tienen chungo. Internacionales. Palestina. En un informe de noviembre del 2015 hecho público por Independent, se decía que la Organización de Derechos Humanos Club de Prisioneros Palestinos había denunciado que al menos 600 niños palestinos habían sido arrestados solo en Jerusalén en la primera mitad del 2015 y que alrededor del 40% había sufrido abusos sexuales. Ahora, un nuevo informe en enero del 2016 afirma que el gobierno israelí está torturando niños y manteniéndoles en jaulas al aire libre en pleno invierno. Nada. Estos son los sionistas. Estos son los judíos. Estos son los que aplaude el presidente, el nuevo presidente de Cataluña. Esta, tipejo. Yo ya sabía lo que haría, ¿no? Como buen desempleo en el planeta. La OIT teme que el número de parados en el mundo supere los 200 millones en 2017. El año 2015 se acabó con la cifra de 197, con un millón de desempleados en todo el mundo. Esto supone un millón más de personas sin trabajo que en 2014, pero 27 millones más que en los años anteriores a la crisis económica mundial que se dejó sentir con fuerza en 2008. Son los alarmantes datos del último informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre las perspectivas laborales y sociales en el mundo. Y, precisamente, lo más alarmante son las perspectivas, porque el desempleo a nivel mundial seguirá creciendo según sus previsiones hasta alcanzar los 199,4 millones en 2016 y sobrepasando los 200 millones en 2017. Y lo sufrirán, sobre todo, los países en desarrollo. Sí, lo mejor queda por llegar. Y en España no tiene viso de cambiar. Y en este panorama, yo lo mejor que les puedo decir es que se vayan todos a... se vayan de vacaciones para el planeta Cripton y, si les gusta el clima, se quedan ahí trabajando en la minería. Porque arroz, Catalina. Yo ya me voy para un planeta. ¿Te vienes conmigo, Lady Max? Vale. Dejamos al mando. Nada, ya cerramos el chiquito, nos vamos. Explotación infantil. El trabajo infantil se está evidenciando la fabricación de las baterías de coches eléctricos y a smartphones. Sus dolores musculares y problemas pulmonares son demasiado comunes para tener poco más de 10 años. Lo son también los gritos recibidos, los abusos físicos y psicológicos, las decenas de horas de trabajo diario en una mina. El dólar y medio obtenido por cada fatídica jornada de extracción de cobalto, material fundamental para la fabricación de las baterías que acaban siendo comercializadas por una empresa china, cuyos materiales, a su vez, acaban abasteciendo la volvaje. Apple, Microsoft, Samsung o HP, según los documentos a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional. Sí. La igualdad, la libertad y la fraternidad para cuatro burgueses y los demás a pasar miseria. Esa es la igualdad del mundo mundial este. Hambre en el mundo. Uno de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible aprobados en 2015 es acabar con el hambre que actualmente padecen casi 800 millones de personas en todo el mundo, una meta que se considera alcanzable en 2030. La erradicación del hambre en el mundo para 2030 requerirá una inversión adicional de 267 mil millones de dólares anuales para aumentar las inversiones en las zonas rurales y urbanas y en protección social. No, no se preocupe, pero cuando lleguen en 2030 va a decir que en 2050. Así llevan toda la vida, de que a mí se me movió la cocinilla. Esto es mentira, eso es para taparle la boca a, para nada, para mansar, para mansar a las fieras. Esto no se crea en nada. La madre no se va a acabar. Lo que hay que acabar es con la clase política y con las putas oligarquías. Italia anuncia despidos en 48 horas a funcionarios que falten al trabajo sin justificación. Bravo, bravo. Ya saben, ¿no? Los privilegiados estos que tienen 12 días de asuntos propios que llegan al trabajo y si te descuidas ni fichas, que hacen y deshacen, roban y no les pasa nada. Y esto es una minucia, pero claro, encima tienen la poca caradura que se quedan en la casa porque se agarraron un colocón y no llevan ni la justificación. Eso es lo que habría que hacer en España, empezar a cortar privilegio. Uruguay. Vázquez inauguró el carnaval y se rió de las críticas por el tarifazo. Mira, Vázquez, tú ya sabes que tú eres el Felipe González del Uruguay. Tú vas a vender a los uruguayos, pero mal, mal, mal. Y ustedes se ríen, claro, ustedes se ríen porque están mamando y están chupando. Pero lo que no se ríen son los jubilados, los parados y la gente que la está pasando canuta. Tenemos que recordar que Uruguay no tiene el mismo sueldo que en España, pero sí que tiene el 21 de IVA como en España. Y la presión fiscal en Uruguay es más o menos como la de España. Casi un 40 y pico por ciento de España y ellos casi un 50 por ciento y siguen subiendo los impuestos. No, Tabaré Vázquez. No, Frente Amplio. Esos acumuladores de caudales públicos. Y si eres acumulador de caudales públicos, siempre habrá oligarquía y siempre habrá gente mendigando. Ya sabes lo que hay que hacer, mis niños. Bajar impuestos y poner al pueblo a trabajar. Sociedad. Jaime Hernández Abad, gestionamos la venta de tu piso. ¿De qué? De piso. Ah, pero si este señor es del PP y estaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz y lo que dicen las malas lenguas, que lo llamaban el croqueta porque cada vez que pedía un catering siempre pedía croquete. Después pasó a que lo llamaran el cachete porque se le ponían los mofletes de las hartas de croqueta. Este señor no tiene dos dedos de frente y es un jeta como la copa un pino. Un compañerito mío recibió una herencia de un piso y llamó a este señor a ver cómo se lo iba a gestionar y si podía ayudarlo para vender su piso. Y este señor, con la boca llena de croquetas, ¿me entiendes? Pues tuvo la poca vergüenza de decir que sí, que él le gestionaba el piso durante un año para venderlo. Vendiera o lo vendiera o no lo vendiera o más o menos, eso fue lo que me dijo el señor. Un miembro de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas cumpliendo órdenes de seguridad mandó retirar la bandera de siete estrellas verdes de la grada curva, previas amenazas de abrir un expediente a los responsables. Esto ocurrió durante el partido de Copa del Rey, Unión Deportiva e IVAR. Bueno, tengo que decir que yo el año pasado era de la IVAR, pero claro, como usted puede entender, este año soy de Las Palmas porque claro, los vecinos lo primero antes que nada. Pero también tengo que decir que ¿quién les dijo? ¿Quién mandó a quitar esa bandera? ¿Quién? 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 ¿Quién va a ser? El insecto palo, el ministro de Industria Soria. Eso es de cajón. Brad Pitt y Angelina Jolie se separan. No, estoy soltero. Si está buscando un chiquillo nuevo de mediana edad, un veterano que estamos de moda, ya sabe, Angelina. Bueno, yo tengo una amiga que si Brad Pitt se queda libre, pues tampoco le importaría. ¿Qué? Bueno, pues nada. Mira a ver, mira a ver. Y se puede decir más claro, pero no más rápido. Hasta la próxima semana, compañeros y compañeras, recordarles que repartir la verdad no cuesta una moneda. También les digo y les sugiero que se suscriban a nuestro canal para que nos hagan el trabajo más fácil. Pero también nos pueden seguir en radiosperantia.com, canal 3, Canarias al Sol, bajándose la aplicación TuneIn en iPhone, en Wison, en Chongqing, en todos esos formatos de telefonito, en todo ese rollo y lo puedes bajarte la aplicación de 0 a 165 años, que no hay que hacer un lumbrera. Y bueno, y con esto, hasta la próxima semana.